en la Universidad Nacional de Río Cuarto, tituladas Los Derechos Humanos a 30 Años de la Reforma Constitucional de 1994. Desde el Centro de Estudiantes queremos agradecerles por la jornada de ayer, una jornada sumamente exitosa que esperamos que hayan disfrutado y queremos que hoy también sea una jornada de estas características. En el día de hoy estaremos escuchando a grandes disertantes y aprendiendo de Derecho en diferentes maneras. Vamos a estar aprendiendo sobre Derecho Informático, la Inteligencia Artificial y el Ejercicio de la Profesión a cargo de la doctora Nora Bianconi. Derechos Humanos, con la distinguida presencia del doctor Gil La Vedra, juez del Juicio de las Juntas. Y por último, cerrarán estas jornadas Esteban Llamosas, convencional constituyente de 1994, y María Luque Videla, distinguida docente de nuestra Casa de Altos Estudios. En este primer panel es uno de los más innovadores de nuestra jornada. La doctora Nora Bianconi disertará sobre Inteligencia Artificial y las implicancias de la misma en el ejercicio de nuestra profesión. Nora Bianconi es abogada, diploma de honor por la Universidad Nacional de Córdoba, profesora de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Actual vicerectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es especialista en docencia y en educación superior, representante de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra la Violencia. Fue parte del equipo técnico del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Es actualmente investigadora, autora y coautora de libros, artículos, publicaciones, ponencias y varias producciones académicas. La recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Más o menos. Buenas tardes. ¿Cómo están? En primer lugar, agradecer a los organizadores, al Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas. Muchos integrantes del Centro de Estudiantes cursan la carrera de Abogacía y son estudiantes que han cursado en las aulas de Derecho. Así que yo, por mi parte, estoy muy contenta de que podamos estar reunidos hoy acá con este primer congreso y que sigamos adelante con esta iniciativa porque es necesario. En el aula de Derecho, el trabajo de campo se hace en los eventos académicos, lo que en otras carreras sucede en la realidad, en el campo, en un laboratorio, en nuestra carrera se hace en estos eventos. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, voy a tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con este tema tan actual, tan novedoso y tan interpelante. Porque, en realidad, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial es algo que tiene un proceso muy dinámico y muy acelerado, pero ya lo tenemos instalado en nuestras vidas. No solamente por la pandemia que atravesamos, sino también ya desde antes de la pandemia. Algo que también les voy a comentar. Vamos a empezar con una propuesta de compartir reflexiones que tienen que ver con una aproximación a la inteligencia artificial. No va a ser una charla técnica, ni mucho menos, pero sí qué implicancias tiene este desarrollo tan novedoso y acelerado en el mundo del derecho. Y siempre teniendo en cuenta la enseñanza, y ya les voy a explicar por qué. La enseñanza del derecho y en clave de derechos humanos, porque precisamente es el tema que nos está convocando. Vamos a comenzar con la perspectiva de la enseñanza del derecho. ¿Por qué empezamos por ahí? Porque todo tiene que ver con la enseñanza, con lo que sucede en el aula, en el aula de las clases que tenemos todos los días, en el cotidiano de las aulas de derecho. El proceso de enseñanza y de aprendizaje, en el caso del derecho, tiene particularidades que tenemos que tenerlas en cuenta. La inteligencia artificial puede ser abordada como una herramienta más dentro del aula, y está haciendo referencia al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Puede ser abordada como una herramienta para el ejercicio de la profesión, con lo cual también tiene una perspectiva para su enseñanza. O puede ser abordada como un dispositivo que facilita la vida en el estudio jurídico, en el ejercicio de la profesión, o en el mundo de tribunales, en el mundo de los equipos interdisciplinarios, en el mundo de las empresas. En definitiva, en la vida en general. Entonces, la enseñanza del derecho atravesada por la inteligencia artificial es muy complejo, es un tema muy complejo, que no podemos abordarlo o agotarlo acá. Pero sí yo quiero compartir con ustedes algunos parámetros específicos, algunas características muy puntuales. Y una vez alguien me dijo, ¿por qué hablamos de enseñanza y de aprendizaje si yo estudio derecho? En realidad, todos los que estudiamos y todos los que enseñamos, necesitamos saber cómo se produce ese proceso. Necesitamos reconocer qué es lo que vamos haciendo, qué es lo que vamos construyendo, y cómo vamos incorporando nuevas habilidades cognitivas que nos van a permitir después el ejercicio de la profesión. ¿Qué cambió en la enseñanza y en el aprendizaje del derecho? Hay un antes y un después, sí. Ya venían dándose algunos cambios, pero el proceso de acreditación de las carreras de abogacía aceleraron esos cambios. Y cambia principalmente el modelo pedagógico, el modelo pedagógico tradicional de la enseñanza de derecho era un modelo directo. Se llama, o se lo designa así, cuando está centrado en el docente, en la figura del docente. El docente da la clase, dicta la clase, y por esa sola y sencilla razón el estudiante aprende. Ese era el modelo instalado históricamente en las aulas de las facultades de derecho. Cambió, sí cambió, cambió el paradigma. Hoy tenemos la centralidad en el estudiante. Ese cambio hace que ya no sea importante la enseñanza exclusivamente. Ya no sea importante la evaluación sumativa. Ya no sea importante que en un examen se dirime la situación con respecto a la carrera. Hoy hay un proceso. Lo que se entiende como aprendizaje y como enseñanza, se le pone la palabra previa proceso. ¿Por qué? Porque significa que hay una trayectoria, una construcción de ese aprendizaje. En esa construcción es donde la centralidad la adquiere el estudiante. Y entonces, derivado de eso, es importantísimo seguir las trayectorias académicas de cada uno de ustedes. Es importantísimo que se tengan en cuenta los tiempos reales de estudio y no los tiempos planificados de estudio, que son totalmente distintos en algunos casos. Cuando la enseñanza se está planificando, tiene que tener en cuenta todas estas variables. Por supuesto, hay otros elementos y otras características que han venido de la mano de los procesos de acreditación y decantan en los estándares de la acreditación de la carrera. Una de las exigencias es la enseñanza de la práctica profesional. La enseñanza de la práctica profesional en los planes de estudio tradicionales estaba acotada a los dos últimos años o al último año con una o dos materias. Hoy, la perspectiva de la enseñanza centrada en el estudiante hace que la práctica sea un desafío desde los primeros años y acompañe toda la trayectoria de cursada. La práctica profesional es algo que debe estar integrando en la enseñanza de todas las materias del plan de estudio. ¿En qué sentido? Con pequeños aportes, pero todos confluyen en las materias ancladas en los últimos años. Sin embargo, empezamos a adquirir algo que también aparece con este nuevo paradigma, que son las competencias. Las competencias son un aprendizaje y que son, en definitiva, habilidades. Esas habilidades que necesito para ejercer la profesión. Las habilidades que voy a ir construyendo y desarrollando e incorporando a medida que voy cursando la carrera. Esas habilidades, esas competencias, ese saber hacer en el desempeño, tomar decisiones en un escenario imprevisto, es realmente eso el verdadero corazón o sentido de la práctica profesional. Y ahí es donde aparece la inteligencia artificial, porque precisamente al ser algo absolutamente cambiante y novedoso y dinámico en su desarrollo, no puedo incorporar una sola herramienta. Anécdotas de la pandemia hay muchísimas. Usar herramientas como el formulario de Google, que en un principio no existía y luego lo aprendimos a usar para las evaluaciones, por ejemplo, o para los trabajos prácticos. Hoy es obsoleto, totalmente. Hoy se pueden usar otras herramientas. Entonces, no es la experticia en una herramienta en sí, sino la habilidad para utilizar y evaluar las herramientas. Sopesar, que me conviene, en definitiva, es enseñar a evaluar, es enseñar a verificar, a planificar, enseñar a ser estratega. Ese es el verdadero sentido de la enseñanza de la práctica profesional. Atravesada por estas nuevas tecnologías, ya no son tan nuevas. La inteligencia artificial nos interpela constantemente, minuto a minuto. No es algo estático. No es algo que puedo aprender a utilizar como manejar el auto. Bueno, hoy los autos pueden no manejarse. Si vemos las últimas, los últimos prototipos y modelos de Tesla, son autos atravesados por la inteligencia artificial y no necesariamente comandados por humanos. Entonces, hace siete días, el último prototipo dio su aparición y esto que estamos nosotros ahora naturalizando, incorporando como ya algo instalado, tiene siete días. Y me está interpelando todo el sistema de responsabilidad civil que tiene que ver con los accidentes provocados en la vida pública con el manejo de un automóvil. Entonces, ven como la vida impacta permanentemente, perdón, la inteligencia artificial impacta permanentemente en la vida cotidiana, porque también impacta así en el derecho porque es la regulación de toda la vida del hombre. Otra de las características de este nuevo paradigma de enseñanza del derecho tiene que ver con los contenidos transversales y los contenidos emergentes. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo tengo que incorporar en la enseñanza y también lo tengo que construir en el aprendizaje. ¿En qué sentido? Bueno, son precisamente contenidos que algunos de ellos aparecen en estos nuevos escenarios emergentes y cuando ingreso a la carrera, a estudiar la carrera en primer año, voy a tener un escenario que va a ser totalmente distinto cuando termine la carrera dentro de seis años, siete años. ¿Y por qué? Porque precisamente la aceleración de la tecnología atravesada por la inteligencia artificial me va a dar un escenario diferente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En la enseñanza hay que ir incorporando en cada una de nuestras propuestas de enseñanza. Y si no se incorpora, interpelar desde la construcción del aprendizaje estos nuevos contenidos emergentes, algunos de ellos transversales, como puede ser, por ejemplo, y ya hace rato que aparecieron, los derechos humanos, la transversalización de los derechos humanos, la perspectiva de los derechos humanos en cada una de las materias del plan de estudio. Lo mismo ocurre con la perspectiva de género, lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. Son contenidos emergentes, sumamente dinámicos y cambiantes, dependen del contexto, dependen de una serie de variables, pero que necesitan ser incorporados y necesitan ser trabajados hacia el interior del aula. Bueno, y finalmente, por supuesto, el último de las características es lo que yo les anticipaba. Enseñar a discernir, enseñar a evaluar. Va por ahí el tema de la enseñanza de la inteligencia artificial. No va en la experticia en el manejo de una herramienta en particular. Solamente para compartirles las últimas jornadas de Derecho Civil realizadas este año en septiembre en la Universidad Austral, una de las comisiones de estas jornadas es la Comisión de Enseñanza del Derecho. Y bueno, dentro de las conclusiones, solamente extraje algunas de ellas para compartir con ustedes. Una de ellas dice que es conveniente incorporar responsablemente las herramientas de inteligencia artificial, en especial en su versión generativa. Está hablando o refiriéndose al chat, el famoso chat GPT. En el proceso de enseñanza y aprendizaje del derecho. Las herramientas de inteligencia artificial deben ser utilizadas para reforzar la enseñanza de las competencias clásicas del profesional del derecho. Y además deben abrir camino para el desarrollo de nuevas capacidades necesarias para el uso responsable y útil. La utilización de la inteligencia artificial en el proceso de la enseñanza y de aprendizaje del derecho exige el establecimiento de marcos institucionales que garanticen salvaguardar la integridad y la ética académicas. Y el fenómeno de la inteligencia artificial exige un esfuerzo institucional para la capacitación de los docentes para la correcta aplicación. Esto son últimas novedades respecto de la incorporación de la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho. Vamos a ir al tema específico. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Normalmente cuando uno hace esa pregunta, generalmente hay algunas respuestas dispersas, pero más o menos van por este lado. Pensamos en la nube de Amazon, pensamos en los autos, como dije recién, de Tesla, o simplemente una búsqueda en San Google, ¿no? Que lo hacemos cotidianamente cada vez que queremos saber algo y que no entendemos o buscamos en el mapa una localización geográfica. Utilizamos permanentemente, estamos permanentemente atravesados por estas tecnologías. Sin embargo, hay algunas otras definiciones. Puede ser, por ejemplo, una definición técnica que se refiere a redes neuronales. O una definición de la RAE, por ejemplo, que es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Y sin embargo, también hay otras definiciones, pero hay algo en común, dos cuestiones que son comunes. Una es esto que decíamos recién, la irrupción en nuestras vidas y la aceleración de su desarrollo. Y la otra cuestión, que también es común, es que no podemos dar una definición acabada. No podemos dar una definición que perdure en el tiempo, precisamente por lo dinámico de su desarrollo. Hay un autor, que es un jurista italiano, que dice o aproxima una definición que es bastante aceptada en la comunidad jurídica. Jurídica, especialmente cuando se analizó el tema en la comunidad económica europea. Este jurista dice que es un sistema que muestra un comportamiento inteligente al analizar el entorno y adoptar cursos de acción con cierto grado de autonomía para lograr objetivos específicos. El comportamiento estratégico, ahora, tiene autonomía, tiene un grado de autonomía similar al que logra el humano. Esa es la pregunta y ese es el desafío. Este autor también habla de tres estadios o tres planos de la inteligencia artificial. Una débil, que es la que usamos todos, que significa o tiene que ver con un aprendizaje automático para cualquier tarea. Comandar un avión, identificar un tumor en una imagen médica. La segunda es una inteligencia artificial promedio, que es para comprender. La función aquí es la comprensión de cualquier tarea. Y ahí tenemos un gran desafío. En eso está la investigación respecto de la inteligencia artificial. La necesidad de que pueda lograr un alto grado de comprensión. Ahí está el chat GPT. Siempre y cuando siga siendo alimentado. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Y la última, el último estadio o el último plano, es una inteligencia artificial fuerte. La superinteligencia artificial, que según este autor, desarrolla capacidades que van más allá de las capacidades humanas. Ciencia ficción por ahora. Más adelante, no sabemos. A pesar de todo esto, sí es importante entender que hay un gran desarrollo en investigación, en el campo de la investigación. No es solamente el desarrollo de la inteligencia artificial, que ya lo vamos a mencionar acá en este esquema. Sino también el desarrollo de la inteligencia artificial asociada a otros campos de la investigación. Y es allí donde aparecen algunas cuestiones primeras sobre los riesgos. ¿A qué me refiero? Principalmente me refiero a la biotecnología, a la nanotecnología. A estas cuatro líneas de investigación que tiene el Instituto de Datos y Estadísticas de Estados Unidos, el NIS. que hace más, fue creado en 1901, o sea, tiene una gran trayectoria. Pero actualmente tiene cuatro líneas de investigación, que se entrecruzan entre sí, pero principalmente la nanotecnología, que es la manipulación de materiales a escala nanométrica, atravesada por o combinada por la inteligencia artificial. Esto da como resultado un momento histórico que, según dicen los investigadores, sería un bucle de desarrollo tecnológico inusitado, no conocido hasta ahora en la historia de la humanidad. La combinación de la nanomateria con la información exponencial y enorme de datos, sensibles o no, que pueden ser enviados a cualquier receptor. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Por eso es tan importante tomar en cuenta estas cuestiones sin tener un conocimiento acabado desde lo técnico, pero sí habilitar los debates para ver los riesgos. En el campo de la inteligencia artificial, específicamente hablando de ese campo de investigación, vamos a encontrar que hay investigación sobre aprendizaje automático, hay investigación sobre procesamiento del lenguaje, hace ya mucho tiempo, reconocimiento de imágenes y de emociones, esto está dándose permanentemente, el diseño de los sistemas expertos, se está trabajando en diseñar sistemas que emulen expertos en determinadas profesiones y que sea realizada esa experticia a partir de la inteligencia artificial. Y por último, el último de los desarrollos de investigación es la robótica. Ahora, todos tienen entre sí un componente que es central y común, que es el flujo de datos. Vamos a ver, el desarrollo, como decíamos recién, de la inteligencia artificial en la investigación, a partir de la investigación, fue siempre tangencial. En realidad no fue una preocupación hasta la década del 60. Entre el 64 y el 66 aparece un software diseñado por el MIT que se denominó ELISA y estaba diseñado para poder mantener una conversación y explorar el lenguaje comunicacional entre un humano y una máquina. ELISA fue alojado en una computadora gigantesca y podía sostener una conversación. Podía funcionar como si estuviera conversando un humano con la persona que hacía las preguntas. Daba respuestas coherentes, eran respuestas seguidas. Y esto generó la primera de las ilusiones que genera la inteligencia artificial, que es la empatía. La empatía es una emoción humana, es algo exclusivo de los humanos. Poder verla en una máquina generó esa ilusión. En base a esa ilusión y a dos ilusiones más es que se dio el desarrollo de la inteligencia artificial. Cuando digo en base a dos ilusiones más me estoy refiriendo principalmente al desarrollo de la industria de los videojuegos, donde aparece la ilusión de la creatividad. Y el desarrollo de las redes sociales, puntualmente un WhatsApp, donde aparece la ilusión del libre albedrío. Mando un mensaje, pero estoy en el anonimato. Hago un comentario en Instagram, pero tengo la absoluta libertad. Esas tres ilusiones impulsaron el gran desarrollo, por supuesto combinado con estas industrias, en franco desarrollo también, que yo les vengo mencionando. Y comenzó entonces a desarrollarse la industria de la inteligencia artificial con otro componente que también tiene que estar dado en este desarrollo que les estoy contando, que es Internet. Sin Internet hoy no podríamos concebir la vida. que comienza en el 71, en realidad, cuando se establecen o se conectan 23 computadoras en red del Departamento de Defensa de Estados Unidos y aparece ARPANET. Y luego eso va a ser la génesis de Internet. Internet fue el acelerador de la investigación y el desarrollo de la investigación en inteligencia artificial. Pero, no frenó allí, en el 2018 aparece la inteligencia artificial generativa, el chat GPT. En el 2019 aparece la tercera y la segunda, perdón, y la tercera versión. Y en el 2023 aparece la versión número 4 de este chat con 1.79 billones de parámetros y más de 20.000 categorías. Enorme el crecimiento. Pero, según dicen los expertos, tiene algunos sesgos. Es el grave riesgo de la inteligencia artificial. Las alucinaciones. Que son ni más ni menos que los errores. Que los humanos tenemos que estar muy atentos para poder detectarlos. Vuelvo sobre lo mismo, lo que empezamos a hablar al principio. Que es lo que tengo que aprender. Aprender a discernir. Aprender a evaluar. Esta herramienta que me permite y me abre un mundo impresionante que yo, con mis capacidades, no puedo hacer en esa cantidad de tiempo. En esa mínima, micronésima cantidad de tiempo. Frente a esas críticas, aparecen otras versiones que superan o tratan de superar al chat GPT. En su última versión. Chatsonic es una de ellas. Aparece en febrero del 24. Y tiene un mayor desarrollo y permite un mayor desarrollo, incluso con una comunicación por turnos. Por supuesto, lo que veíamos al principio, los autos en distintos grados, desarrollados por Tesla principalmente en distintos grados de comando. Con comando asistido o directamente sin comando humano. ¿Qué despierta esto? ¿En dónde impacta? Y bueno, por ejemplo, esto impacta en el ámbito del derecho civil, responsabilidad por accidentes en la vía pública. Los drones, que también son impulsados por la inteligencia artificial y no son comandados, tanto sea el dron, el van o el esvan, necesitan tener también una regulación. Algo de eso hay, pero no en su totalidad, porque impacta en todas las áreas, no solamente en la navegación aérea, sino también, por ejemplo, al usarse el dron para la vigilancia pública, si es necesario o no, la autorización judicial previa. Como eso, un montón de otros interrogantes que se nos vienen apareciendo y empiezan a interpelar los estatus jurídicos instalados desde hace mucho tiempo, porque la realidad es la que está cambiando de la mano de este desarrollo impresionante. En este sentido, en estos últimos dos ejemplos que yo les comento, hay un autor que es Yuval Harari, lo deben haber sentido nombrar, es muy crítico de la inteligencia artificial, y Harari dice, el Estado debería regular con parámetros o criterios muy fijos todo lo que es la producción y la compra, o sea, el usuario de estos aparatos de inteligencia artificial. Estoy refiriendo a los drones, me estoy refiriendo a los autos. ¿Por qué lo dice? Porque si no está regulado, si no se regula, si el Estado no establece normativa, aparece el mercado y lo regula. Y cuando el mercado regula, estamos presos de un dilema. Ese dilema que este autor propone, es el dilema que tiene que ver con o el egoísmo ético o la concepción utilitarista del mal menor. Es decir, el productor de este auto sin comando podría estar tranquilamente proponiendo dos versiones. El usuario, entonces, tendría que dirimir el dilema. Compra uno de los autos y se protege a sí mismo o compra otra de las versiones y protege el mal menor, ¿no es cierto? Y protege a un grupo de niños que está jugando en la calle. Es decir, esto es lo que dispara, este dilema se dispara precisamente cuando no hay una regulación normativa. Y en eso el Estado tiene mucho que hacer. El Estado en todos sus poderes tal como lo conocemos. Y dicho de una manera muy genérica. Impactos de la inteligencia artificial y ya entrando más a cuestiones que tienen que ver con derechos humanos. Vamos a encontrar un impacto ecológico. En primer lugar, un impacto en el mundo de los derechos laborales. El impacto ecológico está dado principalmente por la extracción de minerales, que son los componentes materiales de la inteligencia artificial. Tiene que ver también con el uso excesivo de energías, de distintas fuentes de energía. El impacto en el mundo del derecho laboral también, porque pone en jaque distintos estatus logrados de derechos. Principalmente, esto está dado por la automatización, la restricción de las tareas y el trabajo precarizado. Vamos a hacer un poquito de historia. En 1820, Charles Babbage fue el inventor de la computadora mecánica. Tenía una obsesión, era británico y tenía una obsesión, mejorar, optimizar al máximo la producción de las fábricas inglesas. Consideraba que la única debilidad que tenía el sistema de producción fabril era el componente humano. Por lo tanto, tenía que automatizar. Esta idea prendió y se automatizó el primer sistema en 1870 en Estados Unidos, en el mercado de carnes de Chicago. Y siguió, y ustedes me pueden decir, el ejemplo clásico de principios del siglo XX, la cadena de montaje de Henry Ford en la producción de automóviles. ¿Cuál es el paradigma de esa concepción de producción? La automatización, menor costo en menor tiempo. Y las tareas, las tareas absolutamente automatizadas y controladas. La figura del supervisor que hoy está siendo nuevamente desempeñada, pero por la inteligencia artificial. Si vamos un poquito más adelante, vamos a encontrar hoy la versión de estos ejemplos históricos en las cadenas de comida rápida, donde absolutamente establecido a través de programas de inteligencia artificial que son alimentados con datos históricos y con las preferencias de los clientes, establecen los tiempos en el trabajo. Y ese trabajo tiene que ver con, por ejemplo, una de las cadenas tiene 5 segundos para procesar los pedidos en ventanilla, 22 segundos para el armado y 14 segundos para envolver. Automatización del trabajo, automatización de las tareas. Si no se cumple, no se sigue trabajando. Y la rotación de la asignación de los turnos de trabajo están establecidos también a través de estos programas de inteligencia artificial. Pero no termina allí el impacto en el derecho laboral. También sigue en la necesidad de grandes cantidades de trabajo, de procesadores que se dan a lo largo de todo el mundo, en talleres cibernéticos, clandestinos, trabajo precarizado, el microtrabajo, trabajo fantasma, que hoy está muy denunciado por algunas asociaciones, especialmente la OIT y determinados organismos a nivel internacional que defienden los derechos laborales. Porque eso es lo que se necesita para alimentar esta gran producción en inteligencia artificial. Y la otra, el otro vértice, es el trabajo híbrido. Robots y humanos trabajando y conviviendo en la cadena de montaje. Cadenas de distribución, grandes cadenas de distribución, como Amazon, tienen ya la combinación del trabajo humano con el trabajo del robot. Nuevamente aparece la automatización. Nuevamente aparece la cuestión rutinaria y la tarea que invade o lesiona los derechos de los trabajadores. Y finalmente podemos decir que dentro de lo que es la inteligencia artificial, toda la computación planetaria está basada en la explotación de la mano de obra, la precarización laboral a lo largo de la cadena de suministros de extracción, el trabajo físico de los mineros, el trabajo repetitivo en la línea de montaje de las fábricas, el trabajo cibernético en los talleres cognitivos clandestinos de programadores externos, el trabajo contratado para el microtrabajo y el trabajo inmaterial, no pagado, de los usuarios diarios. Se ha entrado entonces en esta lógica nuevamente que parecía superada históricamente en la lógica de la eficiencia, la vigilancia y la autodeterminación. La automatización, perdón. Tres impactos más. Los datos, las clasificaciones y las emociones. Los datos tienen que ver con o impactan directamente con la privacidad, con la seguridad y con la ética. Y nos podemos preguntar entonces qué creencias, postulados epistemológicos y jurídicos normalizan la extracción de datos en masa, qué es lo que alimenta el desarrollo de la inteligencia artificial y con qué fines. Y si existe algún control ético. La respuesta es no. No existe ningún control ético. El precio de la innovación no puede erosionar los derechos fundamentales, dicen los juristas. Sin embargo, la norma, nuevamente, está por detrás del desarrollo tecnológico. El NIS, que es el instituto que yo les mencionaba, estuvo trabajando hace más de 50 años con el FBI y trabajó sobre prontuarios policiales. Tiene un sistema desarrollado de data base 32 enorme, de colecciones biométricas extensas, que ya vamos a ver cómo se alimentan. Principalmente son datos, pero esos datos también tienen que ver con imágenes y tienen que ver con emociones y con la clasificación de esas imágenes. Y, por supuesto, después del 11 de septiembre en Estados Unidos, esto empezó a ser utilizado para el control de las fronteras. Haciendo un poquito de historia, tenemos dos señores para mencionar. Alphonse Bertiljón, que fue el creador, un policía, que creó el prontuario policial, por un lado, y por el otro lado, Francis Gelton, que fue un antropólogo británico. Entre ambos, trabajaron firmemente con las imágenes y a partir de las imágenes trataron de determinar situaciones de emociones profundas. En el caso de Galton, él decía que hay emociones que son universales, que todos los seres humanos podemos tenerlas y que las expresamos de la misma manera. Esto fue absolutamente cuestionado por, luego, los antropólogos culturales, como, por ejemplo, Margaret Mead, donde el elemento del entorno cultural tiene muchísimo que ver y que no es tan así como que todos podemos sentir las mismas emociones y las expresamos de la misma manera. A tal punto que una imagen, una foto, una fotografía que pareciera ser de enojo, no necesariamente está evidenciando esa emoción profunda. Sin embargo, se trabajó en busca de los datos y esos datos en busca de los significados. Hoy, todo lo que se alimenta en las redes sociales va a esta extracción ilimitada de datos y es lo que alimenta las dos funciones de la inteligencia artificial principales. Una es la función del aprendizaje. Los datos de aprendizaje permiten determinar, por ejemplo, si un correo es spam o si una persona X está en una imagen. En los sistemas de vigilancia se utiliza mucho. Pero hay otra forma que la extracción de datos también alimenta y que expande la inteligencia artificial, que son los datos de entrenamiento. Y estos datos permiten clasificar, definen mucho más y permiten evaluar incluso desempeño. A tal punto que hay hasta startups de ofrecimiento y selección para empleos, como puede ser Human en Londres, donde utilizan videos de los postulantes y en función de eso pueden predecir sus emociones y si van a tener un comportamiento X dentro del trabajo que les va a tocar realizar. Y en función de eso son rechazados o son aceptados. Vamos un poquito más adelante. La clasificación, lo que teníamos acá como impacto, las clasificaciones, los datos son para, la extracción de datos indiscriminada son para la clasificación. La clasificación, la pregunta que dispara en principio y enseguida, o sea, inmediatamente es qué se puede hacer. Qué se puede hacer y cómo debería representar lo social, la inteligencia artificial, para evitar sesgos. Porque esas clasificaciones son las que van a permitir que aparezcan nuevamente situaciones de discriminación, que aparezcan nuevamente los sesgos. Y los sesgos tienen que ver con determinados parámetros, estereotipos, que en algunos casos parecieran estar superados, pero que nuevamente aparecen a partir de esta extracción de datos indiscriminados y estas clasificaciones. En el siglo XIX, la craniología fue una ciencia numérica de determinismo biológico que impactó en muchos campos de la ciencia. Les debe resultar conocido el apellido Lombroso. Fue un impulsor, un criminólogo italiano, que junto con Garofalo y Ferri, establecieron la escuela de la biología positivista. Ellos proponían que la conducta criminal estaba determinada biológicamente y que el delito era el resultado de tendencias innatas que tenían que ver con rasgos genéticos observables en rasgos físicos, como la forma de los ojos, la forma de las cejas, las formas de determinadas formas anatómicas de la cara. Eso es lo que, si bien fue superado, es lo que nuevamente está apareciendo. Paul Heckman, 1934, un psicólogo estadounidense, pionero en el estudio de las emociones y su expresión facial, proponía que todo podía observarse a partir de la imagen, a partir de la foto, de la fotografía de una persona. Se usa, o se usó mucho para los detectores de mentiras, se usó para representaciones más realistas en las figuras de los dibujos humanos para el cine. Este sistema de Heckman también se usó para detectar terroristas. Todas estas cuestiones que tienen que ver con la clasificación y tienen que ver con las emociones son aquellas que se relacionan con la extracción de datos y la violación de lo que sería la privacidad de las personas. Nadie da un consentimiento cuando sube una foto o un video a Instagram. Sin embargo, está alimentando una base de datos enorme para que la inteligencia artificial cumpla las dos funciones, los datos para el aprendizaje o los datos para la clasificación. En ese sentido, entonces, estamos perdiendo terreno en el campo de los derechos. Lo que antes era muy promocionado como una conquista, la privacidad de las personas, la privacidad de las imágenes, el cuidado de la imagen y el consentimiento para su uso, hoy lo estamos perdiendo. Y no hay ningún freno, no hay ninguna regulación. Y finalmente llegamos al rol del Estado, porque también hay mucho que decir allí. Hay un aforismo que dicen los desarrolladores, se los conocerá a las personas por sus metadatos. Y realmente se está haciendo realidad. Las personas pueden ser rastreadas y pueden ser entendidas en todos sus movimientos. Y se vuelven un dato, una imagen para identificar o para evaluar amenazas o incluso asignar culpabilidad o inocencia. Estamos dejando en manos de la inteligencia artificial, en realidad no en manos, sino en los datos de la inteligencia artificial, funciones exclusivamente del Estado, de los órganos del Estado. El Estado se está reformulando, está cambiando sus principales necesidades por un lado y sus principales funciones o roles por el otro. Y las está resignando. Y en esa resignación nosotros no tenemos las garantías suficientes. Eso tiene que ver con, por ejemplo, la vigilancia que puede realizar una cámara en la vía pública o tiene que ver con el desarrollo de apps de vigilancia que recolectan datos de las redes públicas y de las redes privadas sin ningún tipo de autorización, tiene que ver con el giro de la vigilancia tradicional hacia la big data, donde allí sí se pierde la objetividad y aparece el sesgo. Algunos están más vigilados que otros porque dependen de cómo se realiza la categoría para la clasificación. Entonces, hay sectores de la población que sufren mayor vigilancia y por lo tanto ven violentados sus derechos a la intimidad. Y si vamos más allá, tenemos situaciones de discriminación. En el mundo laboral, los estándares y los prototipos que están alimentando esta inteligencia artificial para poder evaluar a los futuros trabajadores están siendo alimentados con estándares o estereotipos masculinizantes. ¿Qué significa esto? Las tareas de cuidado de las mujeres no son tenidas en cuenta. La inteligencia artificial solamente capta lo que se le pide que realice y qué es lo que está predominando en el mundo según los estudios sociológicos, los últimos estudios sociológicos, cada vez más varones que no quieren formar familia, no tener responsabilidades, que generan adicciones con el trabajo y esos son los datos que alimentan la inteligencia artificial que selecciona a las personas para poder trabajar. Masculinizante, absolutamente, el sesgo, el sesgo de la inteligencia artificial. Y ahí está el riesgo. Ni hablar de la inteligencia artificial armificada, aquella que decide si es legal un ataque con un dron a una determinada comunidad. El inicio de la guerra y el inicio del derecho beligerante en el derecho internacional también se está poniendo en jaque, porque la vigilancia se realiza sin ningún tipo de control. Quien tiene la posibilidad de tener el desarrollo y de tener los medios para posibilitar ese desarrollo a partir de las empresas que lo realizan, puede tener el control. Entonces, donde no está la norma, donde no está el rol del Estado fuerte, aparece el mercado. Paladir, una empresa que toma el nombre, creo que es Señor de los Anillos, toma el nombre de esta aventura, de esta ficción, es una empresa estadounidense de software que se especializa en Big Data, donde más alucinaciones se producen. Se la conoce principalmente como Paladir Gotham, que es usada por analistas de contraterrorismo y por investigaciones de fraude, o sea, en el mercado financiero. Y la otra versión es Metropolis, que es usada por fondos de cobertura, bancos, empresas, etc. Pero ha desarrollado una red, una app, perdón, que se llama Falcón. Esa app tiene un acceso directo a todas las redes públicas y privadas de vigilancia, con lo cual todo el mundo puede estar controlado, puede estar siendo controlado. La falsa creencia, además, de que la inteligencia artificial es inmune al error, otra de las ilusiones que se han gestado, es quizás la más grave en este momento. Cuando la tecnología facilita las redadas, la vigilancia privada, la imputación errónea y estereotipada, que viola derechos humanos, ¿quiénes son los responsables? ¿Puede IBM distinguir a un terrorista de un refugiado? ¿Cómo podemos hacer para evitarlo? ¿Podemos pensar en una automatización de la desigualdad? Fíjense cómo retroceden los derechos humanos. El rol del Estado, entonces, está siendo, como les decía, reformulado. Amnistía Internacional, en el 2022, junto a varios organismos de derechos humanos, hicieron el histórico protocolo, produjeron el histórico protocolo de Toronto, donde la Declaración de Toronto establecía principalmente un llamamiento a los gobiernos y a las empresas para garantizar que se respeten los principios de igualdad, de no discriminación y, por supuesto, el paradigma de los derechos humanos. Establecieron, además, el deber de los Estados para prevenir la discriminación. Y nuevamente aparece acá la cuestión de la normativa. El Estado debe avanzar con la norma. Se debe tener en cuenta, además, que el uso de sistemas de inteligencia artificial pueden vulnerar derechos. El principio de igualdad, la privacidad, el debido proceso, las libertades de expresión, el derecho a la no discriminación, la perspectiva de género, los derechos laborales, los derechos ambientales, todo lo que hemos estado rápidamente hablando. Un ejemplo, un fallo de la Corte Constitucional de Colombia, del 2 de agosto del 2024, que refiere al uso de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho y a la adopción de una perspectiva tecnológica. Hay dos posturas respecto de este fallo. La Corte Constitucional de Colombia, en el marco de una acción de tutela por el cual se ventiló, si correspondía, según la normativa del país, exonerar a un niño discapacitado del cobro de copagos y cuotas respecto de servicios y medicamentos, eso fue el núcleo del fallo o el hecho. Lo que fue objeto de análisis es, porque el juez, al realizar la sentencia, confeccionar la sentencia, utilizó el chat GPT 3.5. Entonces, fue objeto de análisis y se había violentado el derecho fundamental al debido proceso porque existían dudas de quién había elaborado la sentencia, si era el juez o si era la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial produce alucinaciones y sesgos. Más esa versión, la 3.5. En definitiva, luego se determinó que no fue así, que el juez solamente utilizó la inteligencia artificial para recolectar datos, para esgrimir sus fundamentos, pero que él había sido el autor de la sentencia. Más allá de eso, la Corte lo mismo hizo una serie de recomendaciones que son muy interesantes, que tienen que ver con exhortar a los jueces para que hagan un uso adecuado de la inteligencia artificial. Primero que se formen, primero que se formen. Y que se formen significa volver al inicio de nuestra charla. Poder determinar, poder evaluar el grado de veracidad, el grado de potencialidad que tiene esa herramienta de inteligencia artificial que estoy utilizando para producir algo, en este caso una sentencia, que impacta después en la vida de las personas, que impacta en el derecho de cada una de las pretensiones. Entonces, garantizar el debido proceso y la independencia y autonomía judicial debe ser garantizado, aún cuando se utilicen herramientas de inteligencia artificial. Utilizarla con el objeto de sustituir el razonamiento humano para interpretar hechos y pruebas, motivar una decisión jurisdiccional o dictar una sentencia, genera una clara violación a la garantía del juez natural. Estas y otras consideraciones, que no nos vamos a detener demasiado, pero digamos, ya se están ocupando los órganos, la alzada en este caso, las cortes, para poder pronunciarse sobre el uso o no de la inteligencia artificial y hasta dónde. Y dónde es violatorio de los derechos de debido proceso, de los derechos que nos han orientado durante años dentro del sistema judicial. Obviamente hay otra postura, la postura que reivindica el uso de la inteligencia artificial. No todo está mal. Sin embargo, tiene sus argumentos, los encuentra en la superación tecnológica. Hay versiones mejoradas del chat.5. El juez se equivocó en utilizar una versión que alucinaba. Ese es uno de los argumentos. Otro de los argumentos es que es una herramienta muy potente para en poco tiempo poder recopilar muchísima información y poder darle el fundamento necesario a la decisión judicial. Sin embargo, hay una serie de cuestiones más que están siendo esgrimidas por quienes están a favor de la utilización de la inteligencia artificial que no se condicen con el uso de acompañamiento o de herramientas, sino que la colocan como protagonista en la elaboración de las sentencias. Creo que es, y esto es mi opinión personal, es demasiado arriesgado. La inteligencia artificial, dice Andrea Sarra, le ofrece al derecho simplemente un sistema que le permita al juez ampliar su universo de soluciones posibles para que en última instancia la decisión siga siendo humana. En definitiva, nos aporta importantes mejoras la inteligencia artificial. Podemos pensarla en este entrecruzamiento que les mencionaba con la nanotecnología, con la biotecnología para mejorar la condición de vida de las personas, la lucha contra el cambio climático, la degradación medioambiental, los retos relacionados con la sostenibilidad y los cambios demográficos, la protección de nuestras democracias y cuando sea necesario y proporcionado la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, la inteligencia artificial es una tecnología estratégica que ofrece muchas ventajas a las empresas, a los ciudadanos, a la sociedad, siempre y cuando sea antropocéntrica, ética, sostenible y respete los derechos y los valores fundamentales, fundamentales, es decir, los derechos humanos. Eso es todo. Bueno, primero agradecerle a la señora vicerrectora y profesora de nuestra carrera de Derecho, no solo por haber disertado en el día de hoy, sino que desde el primer día que le hicimos mención con respecto a la realización de estas jornadas, ella nos apoyó e hizo todo desde su lugar para que sea posible, así que pido que renovemos el aplauso también porque parte de esto fue gracias a ella. Bueno, en minutos estaremos comenzando con el segundo panel de este segundo día de la jornada de Derecho, vamos a estar con el panel de Derechos Humanos con el doctor Gil La Vedra y Cacho Estorani de Río Cuarto. Recuerden que pueden acercarse a la cantina, va a estar afuera, también están los chicos de litigación penal haciendo las ventas para realizar el viaje al nacional que se va a realizar en pergamino. Y por último, no se olviden de estar sellando la asistencia para las jornadas y así una vez que tengan completadas las cuatro asistencias, se pueda hacer la entrega para los certificados. Muchas gracias.